...llamado de reflexión. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Un estatus quo? ¿Mantener a las AFPs, digamos, bajo el precepto que se tiene ahora? ¿O buscamos una reforma integral entre el Ejecutivo y el Legislativo? Si ellos tenían una oposición, alguna propuesta, alguna modificación, este era el momento para venir a responder. Sin embargo, mandar un documento indicando que tienen otras prioridades significa que no les interesa incluir 20 millones de personas a una pensión digna. No les interesa que cada uno de los que está en la informalidad pueda acceder a una pensión a través de la pensión por consumo. Entonces, yo creo que ese debate tan grande que tenía que realizarse en oposición, a favor, debería haber sido en este momento. Congresista, parece que una de las prioridades es lo que dijo ayer el Ministro de Economía de cobrar el 18% del IGB a las plataformas streaming y que va a pedir facultades legislativas al Congreso. ¿Qué opina sobre esta iniciativa? Mira, no hemos recibido todavía formalmente el pedido de la delegación de facultades. Esperaremos saber cuáles son, en materia de cada qué cosa van a pedir. Sin embargo, también hay que advertir algo. Ellos pidieron, este gobierno pidió facultades en materia de seguridad ciudadana y todavía no tenemos un resultado. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? ¿Otra facultad para no dar ningún resultado? No, yo creo que aquí una de las cosas que deberíamos haber entendido es que en este proceso de buscar una reforma del sistema privado de pensiones bajo el cual ya se tiene una propuesta que incluye a 20 millones de personas, el Ministro tenía que dar su oposición o su contrariedad. Sin embargo, no ha sucedido eso y lamentamos eso. Sabiendo la importancia de esta sesión, la ausencia de algunos congresistas que finalmente ha permitido que no haya quórum, ¿le llama la atención finalmente? Miren, lamentablemente sabíamos desde el debate, porque ustedes estuvieron presentes en el debate del retiro de las cuatro UITs. Todo el mundo hablaba de una pensión mínima, todo el mundo hablaba de incluir a los informales, todo el mundo hablaba de algún modo de poder involucrar a más actores en una plataforma que pueda los peruanos acceder a más competitividad. Sin embargo, eso creo que ha quedado evidenciado que no buscaban eso, que solamente para la tribuna tienen un discurso, pero en la realidad y en la práctica no quieren. El status quo, que lamentablemente quieren las AFPs, también es seguido por algunos congresistas que lamentablemente no acceden a las sesiones que se convocan para tratar este tema que creo que es de relevancia nacional. Así que creo que hay que hacer una reflexión. Indicarle al Ejecutivo y que respondan y que digan claramente si quieren o no una reforma. Si no la quieren, que nos planteen una que ellos tengan. Sin embargo, el quedarse callados lamentablemente hace un silencio cómplice con las AFPs. ¿Considera que de repente... ¿Va a ser explicado el Congreso la presencia del Ministro de Economía? Porque son varias veces que los deja plantados. Sí, yo creo que, nuevamente repito, no sé si es porque quieren mantener una complicidad con las AFPs y que simplemente mantener el status quo, no mover nada y que las AFPs se sigan, digamos, burlando de los peruanos o lo que están buscando es entorpecer o trabar una reforma que quieren buscar el Congreso. ¿Qué pregunta por otro lado?